Señores, aquí estamos en Talentos con Dionisio, con una joven que representa a la luz, que tiene el melado de la música dominicana. Yaya, ahí fin, creo que hay. Todo bien, gracias a Dios. Agradecer a Dios por tu invitación, Dionisio. Muchísimas gracias. Tú tienes una voz extraordinaria, pero la gente tiene que conocerla. Es la oportunidad de tú demostrarle a tu público, creo que hay. Nada, le vamos a cantar un poquito de reloj que ya se va a estrenar muy pronto, que es Cocoleo. Y la vuelta se aprende, candela en la piel, la tenemos prendida, porque tú no entiendes. El tigreo se lo guarda, se aprende, porque tú no entiendes. Cántame otro poquito, de la otra, ¿qué trata de ella? De la otra, nada, dice. Me acuerdo como me lo hiciste, la probé. Me acariciaste todo el cuello y te besé. Me decíaste, no, no, pa' que sigues las tres. Yo te decía, papi, me gustas, agárame, yeah. ¡Ey! Esto también, dale, 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 dale. Un abrazo, somos talentos organizos. El futuro se construye hoy, lo vamos a construir junto, ustedes y nosotros. Un abrazo, somos talentos organizados. Gracias.